A un día en el río grado, hay una linda región A un día en el río grado, hay una linda región Por un pueblito que llevo, muy dentro del corazón Por un pueblito que llevo, muy dentro del corazón Mi más amoros queridos, me hace con la vida Mi más amoros del alma, me hace con la vida Si me ha dicho de tu sueño, me hace con la vida Si me he dicho de tu sangre, me hace con la vida Mi más amoros queridos, me hace con la vida Mi más amoros del alma, me hace con la vida Mi más amoros del alma, me hace con la vida Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.